La ciudad de Milán sufre este viernes fuertes inundaciones como consecuencia de las intensas lluvias que han desbordado el río Cebeso. Por el momento no ha habido ningún fallecido, aunque las lluvias han causado cortes de luz y la interrupción del tráfico y de la circulación de trenes. La zona norte de Milán es la más afectada, aunque el temporal también ha afectado a otras áreas de la región de Lombardía. El Cuerpo de Bomberos informó que desde esta madrugada ha hecho 200 intervenciones, fundamentalmente dirigidas a personas atrapadas en sus coches en pasos subterráneos, pero también en edificios y ascensores que se han parado por los apagones.